En otras noticias, si anda en busca de trabajo, las tiendas Lowe's están contratando para esta primavera. La empresa tendrá un evento de contratación a nivel nacional el martes con la esperanza de llenar 50 mil puestos. Esos incluyen cajeros, vendedores, entre otros. El evento de contratación es el martes de 10 de la mañana a 7 de la noche en todas las tiendas Lowe's.